El quinto mandamiento que es el mandamiento de la defensa de la vida, enunciado negativamente como no matar, es el que nos invita a pensar en el crimen abominable del aborto. Todo aquel que propicia, que realiza y que defiende el aborto, está faltando al quinto mandamiento, porque no ama la vida, no ama la vida porque está atacándola en el ser inofensivo que está en el vientre materno. Que no es un derecho de la mujer, no es un derecho del hombre, es sencillamente una vida que nace y que hay que defenderla. Ama la vida, defiéndala desde el vientre materno.